Me gusta agradecerles mucho a Ecosur por la capacitación que nos han dado como asesores de crédito en el cual nos han enfocado más en el tema de viviendas para las personas que sufrieron los daños en el terremoto del año 2016. La visión de ellos es de que tenemos que ayudar a las personas que perdieron sus viviendas a mejorar sus condiciones vitales, en este caso como apoyarles a hacer una vivienda construida o si no remodelación, también mejorar la calidad de vida. La visión de ellos también es trabajar con el equipo que va a construir, con los arquitectos, con los albañiles, para que se dé la garantía de los créditos que nosotros vamos a otorgar, para que las viviendas cumplan con todos los parámetros que exige Ecosur, que también exige AFD y también CONAFIS, que pertenece a la economía popular. Entonces nosotros le vamos a dar un seguimiento, un asesoramiento, va a haber un personal técnico y capacitado para la construcción. No solamente va a estar el asesor, sino es que también va a haber un apoyo externo o en conjunto con las personas que van a construir y que van a garantizar, a minimizar el riesgo en cuanto frente a un desastre natural. ¡Gracias!